En más del acontecer nacional, la Comisión del Congreso de la República que investiga la supuesta compra anómala de un edificio ha citado a la exfiscal general Telma Aldana para el próximo viernes. Varias citaciones a la exfiscal del Ministerio Público, la doctora Telma Aldana. Lamentablemente en las direcciones que pudieron ser, en donde pudo haberse la vida, en las garitas de seguridad no dejaron el ingreso de las personas del Congreso que iban a dejar las citaciones. Aduciendo algunas que la señora fiscal no reside en un lugar. Sin embargo, estas direcciones fueron localizadas tanto por medio del Ministerio Público como en lugares, propiedades de la fiscal. En tal virtud, ahí fue citada. En tal razón, se le cita públicamente. No obstante de que seguiremos con la fiscalización de ver en dónde puede ser la vida, pero se le cita públicamente para que se presente a esta comisión el día viernes próximo a las 10 de la mañana. En virtud de que no fue permitido el ingreso del personal para que fuera citada, y aduciendo de que ella no reside en este lugar. En algún lugar de Guatemala se encuentra. Ella ingresó al país la semana pasada. Sabemos que fue en un vuelo en un lugar de primera clase y que se encuentra en el país. En tal virtud, se le hace pública la citación a la licenciada Ter Maldana para que se presente a esta comisión, haciéndole la salvedad que, de conformidad con el artículo 4º de la Ley Orgánica del Congreso, debe de comparecer, aunado a eso, de conformidad con las responsabilidades civiles y penales que le confiere al Congreso de la República la Constitución Política de la República. Esto quiere decir que todo empleado y funcionario público tiene responsabilidades civiles y penales pendientes por haber manejado recursos del Estado.